Da más sabor a tus platillos con la línea de aceites cosecha selecta de San Miguel. Contamos con una amplia variedad de aceites que se adecuan al tipo de cocina que tú preparas. En nuestra variedad de aceites puedes encontrar aceite de aguacate, aceite de ajonjolí natural y picante, aceite de cacahuate, aceite de uva y aceite de arroz. Todos elaborados cuidadosamente para conservar sus sabores y aromas naturales. Da ese toque exclusivo a tus platillos con aceite San Miguel. Porque si es San Miguel, tiene que ser bueno.